El supervisor del proyecto nos ha comunicado que la empresa Hakemate ha quedado muy satisfecha con la entrega y quiere un informe sobre el proyecto. ¿Bajo qué condiciones es recomendable utilizar una máquina ACNC? Producciones grandes y tolerancias acotadas. Producciones que requieran bajos tiempos de seteo. Producciones pequeñas. Producciones que requieren poca expertiza.